en vivo desde acá desde mi casita desde mi humilde casa sale string y bueno hoy vamos a jugar al minecraft ayer vivimos jugamos planta hoy minecraft y vengan porque está haciendo noche de stream hoy a las 7 y casi 8 de la noche en mi país ya son las 8 de la noche ya casi las 8 de la noche porque tan tarde pues es que me fui a visitar hoy dije pues voy a ir a un lugar y a querétaro allá a ver y pues ya de regrese fueron 4 horas de ida y 4 horas de regreso estuve un tiempo ahí y vamos a ver minecraft pero para rico que no bueno está vamos a cambiar el de este design de minecraft full así vamos a poner esto imagen ilustrativa guardamos listo ahora si vamos a comenzar quien se quiera unir el servidor este quiero decir que es minecraft premium minecraft comprado no hay nadie en serio no hay nadie chale bueno ahorita no voy a venir no sé si notifico el disc por haber esperense 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 que no se prisione que no se prevenga nada del 5 bueno pues un ambiente pulsate vamos a meter como no no notificaciones no bebé m no hay de stream de minecraft y si vengo árabe me debe de aparecer el stream yo tengo high pixel me encanta el high pixel porque es para pero nadie viene en serio solito estoy solo en este episodio este stream de hoy y bueno pues ya no me fui al final de youtube solo cambie como se llama la manera de subir vídeo al canal lo estoy usando el bravi que me sirve un montón porque no me aparecen anuncios un bloque de ardanos cuando ya estamos acá en high pixel para el red ward no sé tan bueno y en pinta a tope el servidor me va a un me gusta muy bien entonces cuarta a mí está rica se ha girado está rica ha girado está relleno el jordan matamos matamos con el jordan nada mal no puedo viajar vamos a jugar en sólo acá el red ward y estamos en una partida donde como es premium pues cuesta en minecraft unos 20 dólares lucos no es tanto está bueno está chero jugar a calma y pixel literal sólo uno una persona está en el directo hola saludos y ahorita porque apenas lo acabo de empezar y porque el rey noche y me acabo de venir de querétaro y bueno no soy de querétaro soy de acá de la sede mx pero ya volví a mi casita a mi casa en esta base en mi casa del gobierno como youtube no monetiza sigamos a 50 suscriptores asientos al rega sigamos a 150 sus me compro un micro nuevo me compro un micro nuevo para los que quieran para que se oiga mucho mejor el audio y que petit vamos a proteger bien la casa como el pvc está nos enseñó desde chiquitos para proteger la cama no no me deja poner blanco porque te compras una nueva pc de trala es el directo es el directo 100% que es el directo porque ahorita no tengo el optifine entonces tengo todavía pero que así es que tengo igual abierto y te lo cierro también lo tengo y el rato lo anunciaron hoy bueno jugar como la otra vez jugué jugadas a ayer como ayer otro día pero aún así no sirvió al final no me rompieron la cama porque no estaba ahí entonces pues voy a proteger super buena la cámara la prote me iba a tener esta cosa estoy en high pixel por si quieren venir a jugar noche de minecraft premium minecraft comprado minecraft minecraft de calidad minecraft para ricos minecraft de no latam aunque yo soy latam pero bueno ahí vamos a jugar pero pc no me alcanza o sea pc no me alcanza para una pc tú crees que voy a estar comprando una pc porque así pues no es el bueno bueno pues no por qué debemos tabla chérala la pb un mejor que me urge me urge a matar a alguien uy 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 acabo de ver una cama que está solita está solita la cama ahorita vamos a por ella vamos a por ella dejo hierro y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y si se fue ese fue ese fue ese fue ese fue es el pink no es el grey solo que hay pixel el rol entre el minecraft pues lo estás poniendo mal amigo y se mataron el wino se mataron el gris y yo estoy yendo el gris del gris de un teléfono que no lo estoy copiando mal el ip entonces es hype .. pixel hype-pixel creo que hay una aveja ahi no me mires ah es una aldea no yo pensé que era una aveja no 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 corre 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 no me corre corre no necesito ir a romper una no dice que el pixel es pagado es que me da error al entrar o compraste a minecraft yo lo compré yo lo compré yo no lo pira tima no si lo pira tengo pero fue nomás para lo pirati para uno así que es ahorita jugamos en otro sirve ya no vamos a echar unas cinco partidas de acá después de estas cinco me dio creo que me voy a dar un premio y así ya regrese al bedwars madre mía chaval yo lo compre el hypixel que diga no es hypixel que diga yo compre el minecraft o sea es minecraft de calidad minecraft compra minecraft no pirata es minecraft de calidad entonces mi obra me sobra listo hola 2 15 7 como estas yo muy bien y usted que tal como estas amigos yo acá jugando al bedwars como se manda o más bien como me dice que no juegas en pvp pues si juego en pvp amigo soy pv pero es verdad y dos para acá arriba a mí no ojalá me quede bien ahí está una perfección pura está comprado no creo que tiene que entrar es que éste lo cifra o sea no es que no acá no te registras lo te cifra te cifra el nombre usuario ya me viene a por mí tan rápido lo que les pasa a estos tipos que les pasa a estos tipos tan locos tan locos hola 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 ya están viniendo todos al stream a ver como muero 50 mil millones de veces en tres segundos bueno no soy tan bueno por eso y para que gaste eso si no le hubiera roto el puente ojo 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 me lo funo me lo funo pa 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 abajo mi hijo pa abajo mi hijo se me muere se me muere se me muero vamos a proteger más de este lado de la cama vamos a ver acá esto jaja para el suelo a mí no me matas a mí no me matas tío yo soy mi perro en este maín que era me sale la voz como entero en español porque no soy de España soy de México no me voy a venir ahorita otra vez si lo sé y lo siento y ya no vino no viene no viene no viene no viene si viene si viene si viene pa se murió Travis creo que un pvp está bueno no leí bien el chat no estoy leyendo bien el chat ya llegó el seba retrasado el modo seba retrasado en lectura acá ya mi puentecito mira mi escalerita esta facerísima voy a llevar otro de esto ya está ya estuvo que no corto usted odio pronto de menos todo 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 oye si se cae acá ya no puede rumbo con todo el oro ojo que viene ojo que viene cuando naciste dice pues no sé un día un día un día bien así no mínimo que dos días no nos quedaría dice haber una asombris break no sé qué es eso pero pero me voy a por él no sé pero me voy a por éste me listo el rojo de sede sangre listo me sirve como haces directos con con vez no sólo por leer el jajaja el de como directo me caí me recae lo eliminaron en serio no mejor no aquí sí cuidadito si lo eliminaron ahorita van a venir a por mí si me va a venir a por mí pero tengo la cama pero bien 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 protege en prote 5 ahorita mismo para romper la estadura comprado aquí obsidiana si los venden 4 mil al activo y este 24 de ayer voy a usar el instante voy a comprar en stone una vez y se responde con el estudio estudio tío otra vez para perder el enemigo asor4 de robot en 4 lo en 6 es lo único que que ven en rojo en serio en vamos a poner esto mira si papá 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 y listo ya quedó oye no viene por acá verá nadie nadie y no viene bien retrasado el directo compro otros taxis para caminar para casa y un de los pocos que tienen cama oye 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 pero yo ya están rompiendo todas las camas madre mía se están rompiendo la cama ya todo acá voy a hacer otro piso más no más para faciar creo que acá no me va a venir un cubo perfecto dios dios un cubo perfecto y un cubo perfecto igual que el mío no acabas de hacer esta trampilla acá donde se pueden quedar pichados y hoy te recomendaría ir al centro en lugar de andar defendiendo tu cama por qué no sé no sé ya sé que puedes obtener esmeralda así que te va mejor así que no sé qué pero yo acá si no los otros equipos se van a venir equipados sí pero con una de estas bolas me los me los tiro con la fireball me los tiro con la fireball porque una vez casi me mate como a dos equipos con la pura fireball y eso que no tenía no sé cuántas cosas ya compradas tenía está el el generador ya operado y todo y yo soy yo me matado a gente así no me lo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no 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 corre 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 pa toma pa toma pa lo tengo tenía razón tenía razón si son pros o si tienen enderpearl no se creo que si tienen del peor lo algo así no sé 4 4 versus 4 versus 4 veces le dice o también mejorar tu armadura y espada bueno ahorita me voy a echar un 4 4 4 4 4 4 todos tienen su carita de skin y yo también tengo también en esta dice arroba el crack pero control no acá no acá no soy crack por los 200 avisó y sebastián mejillete tenía razón y soy bueno que te vaya bien dice tom 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 voy a romper acá para el gol de iluminación para mí bien acá mientras mi equipo protege la la maldita cama western pierre y no vas abajo solo te recomiendo que vayas el centro pero pero al igual estar cuidado de la cama no me equipo en mi vivo en la actividad mi equipo me cuida mi camita y 8 de gol estos comienzan mejorado voy por esmeralda se va y dice hay que no porque intenta lo dije no tenete bueno ahorita lo voy a intentar porque quieres ver que pero por tío miren este es el que les digo el truquito que ya me hice que es hacer esto osea osea aún pues cuando no es tiempo de práctica se saca esos pasos prohibidos del minecraft los pasos prohibidos de hecho voy a poner música ahorita nice estoy bien youtube stream xd todo mi inglés no es tan bueno hola gente jejeje jejeje pero ven pero ven pero ven pero ven veo paaaa no he morir pero tiene la cámara expuesta tiene la cámara res respuesta la tienen expuesta eh se nota madre mia pium 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 vamos turun tun turun tam me cheto me voy chetando y voy poniendo música xd donde está la música ahí está turun 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 banda vamos a poner música pero no saber música copyright Aca esta Listo Ya puse la música No, la puse real Ahí esta No, se trabo Le voy a bajar a la música No Ay madre mía Listo, ahora si se escucha Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahora si levanto la voz Porque, porque si Me compro un Iron Golem Aca toma madisimo Y por el peor de la fau de Es hora de matar Y romper camas A los pro Vámonos Vámonos Un pico Un pico de manga Y ya no hay nadie en el stream En serio Ahí no, allí esta el crack Retro Vámonos Vámonos Oye, voy a, voy a, voy con la Con el pico de Del Minecraft Ufff, me alcanza Ah no, 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 no me alcanza No me alcanza Voy a, voy a ahorrar Dos stacks ahorita Cuanto valía Seis de oro A ver, ojo Como va, como va todo Hay como un sniper Me va a dar, pero no Me la voy a guardar Cinco Seis, listo Tengo pa'l pico eh Nice 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 Hola 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 Listo Gane, 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 gane Gane, 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 gane Gane esta, gane esta, si no me caí Soy el, el maldito pro del Minecraft Wtf, se bugeo re feo yo Y se bugeo a, no man, yo me voy a morir eh Me voy a morir, me voy a morir Cuidado, cuidado, cuidado No Madre mía Que susto me diste eh Pa' Toma pa' voy a tu cama, voy a tu cama pa' Voy a tu cama, voy a tu cama Vamos, vamos, vamos Descoblet, golet, golet Vamos Ponemos golem Y madre mía, madre mía Uh, no Casi, casi, casi Uh, GG, GG GG, 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 gente GG, gente GG, gente, no manches, que me esta No, me van a romper la cama por la atrás No Vámonos, 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 vámonos GG, 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 GG Hola, hola, como estas No, ni esto si es pro eh Miren esto si es pro, vamos a poner esto Con esto ya no rompes la cama ni Ni de broma Ni de broma Necesito mas Fireball eh Necesito mas Fireball eh Necesito mas Fireball Ojo gente, que nos podemos hacer La definitiva 33, 34, 37 Dejo esto de oro Y creo que ya tengo todo 42 Ahí esta, vámonos Una Fireball Una bola de fuego Acá tenemos para 16 de esta lana No No me lo mataron No 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 me, no me Corre, 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 corre Pero corre, pero corre Madre mía, madre mía, madre mía No No Corre, pero corre ahorita si Corre con tu No Es que eefe 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 Quieren que me unian A servers no premium me meto ahorita la última batalla y nos vamos a no premium y la última batalla y nos vamos a no premium gente no vamos a no premium voy a copiar el link de la transmisión si ahorita la voy a copiar está estamos acá listo ya la ni regresé ya vine la base de cambio ya regrese no a no one que me deja mí porque nadie me dejado dar a la moda 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 y tomás y gracias gracias muy buenas y acá hay gente no imagínse me está robando todo bien rata pero bien me robó esmeraldas robó esmeraldas pvp en serio en serio pvp para afuera para afuera para afuera no vamos a su cama hola gente no casi milagüe casi milagües chicos gente y banda lo que sea tú y tú ya tuviste tu oro tú ya tuviste tus cosas ahora déjame tener mis cosas ahorita se lo funden de un ano y todo esto voy a comprar también un pico por qué no nice bueno vámonos vamos gente vamos pibes vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente va voy a poner 30 30 segundos medio minuto sumare no 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 me entero por qué que no pero tío está fuente riquito el mío pero está riquito ya necesito esto minera vuelve me voy a sacrificar si hay nada más me quito medio que es algo épica ojo 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 no el pico el pico y y y y madre mía casi ahí tengo a es que la fatiga no me digas que la fatiga a que una esmeralda y una esmeralda en el centro simila y si me la logro robar soy dios no somos no somos paz cero de año y no corre min corre min corre pero corre no no me tiraron las figuras esmeralda de todo y y vienen a mi cama ahora sí eh gente 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 viene 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 no a mi a mi cama no vienes a mi cama no vienes eh y y se acercó cerquísimo hasta que este men me ayude ahorita y con el spray que hace te cura vida no 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 te con la vida voy a llevar una bola de fuego para cortar en el camino ya no 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 lo da un punto un punto un punto un trabajo 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 me mando me lo mató un loto y como me morí guata se me huyó a no 38 39 49 otra bola de fuego en esto voy a instar otra bola de juego no es temen desde acá sniper para adiós soy el sniper literal 41 otra bola de fuego me la juego me la juego me la juego el nombre de mi cama me voy a cortar el camino ahorita pa tu mapa es que tiene espada de hierro tienen espada de hierro amigo tienen espada de hierro pero yo con tres o no puedo voy a por esta isla el paso una bola de juego dios 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 40 43 45 por fin otra fireball me sobra obviamente más bull y pa esta isla vamos a una bola de fuego ok Pa No me van a destruir la cama No, mi cama, mi cama, mi cama Pa' abajo No, y me vienen todo el team No No, mi, no, ya estoy muerto Estoy funado, funado, funado No, mi, me salvé No, me mataron No, mi, no, ya estoy muerto No, mi, no, ya estoy muerto No, mi, no, ya estoy muerto Hola No, mi, ya no puedo entrar No me deja A ver A ver, que podemos hacer No me deja No me deja, eh No me deja No me deja, eh No, no me deja No me deja No, 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 ya estoy muerto No me deja No me deja Registrarme Ahora que hago No me deja No me deja No me deja No me deja Ah mira, me dejo Ah, lo he visto Ah, ok The Mining Dead Ok, ya se, ya se De que se trata de Mining Dead Ok, ok Infection No se que tantas cosas Loot patch Loot animador Ok Entonces con barra lobby debería de liderar Tony Earth Ah, se trata de sobrevivir Ok Cuando vienen los zombies Y cuando vienen los zombies Spawn Ok, se me buvio Se me buvio Ok, y mis cosas Oye, y mis cosas Honeyman, que dice Frasco de miel 100 pesos Acabo de dejar yo creo que Nada Madical Titan Legend Champion Ah, la debe de compra Y acá abajo que hay Uy, acá está el PVP Hola, yo llegué ¿Qué pasa? Ah, eh, ¿puedo matar gente? Entonces puedo matar gente Es lo que me está diciendo Me mataron al instante Ah, es como una Ah, no me digas que es como una Ah, ok Warzone, ojo Ah, ojo, ojo, ojo Es como un Fortnite Es un Fortnite Ya me morí Es un Fortnite Es un Fortnite Es un Fortnite En serio Es un Fortnite Es un Fortnite ¿O qué me estás contando? ¿What's up? Eh, hola Ok, puedo volver a caer, ¿no? ¡Pum! Mira como es low falling O algo así Uy, no Tengo medio corazón No sé si se puede regenerar acá Y aquí, ¿qué tengo que hacer? No hay loot What the fuck ¿Qué le vais a la? Ah, hay daño de caída Voy a lanzarle por acá Y mira Fume Madre mía Pero, ¿qué tengo que hacer? No puedo abrir O sea, no hay cofres Ok Si hay cofres En el forno En el... What the fuck Bye, hi Fall, digo ¿Qué dice en inglés? Welcome to the castle Ah, barra kit Ah, ok My kits Soldier fear Sniper Sniper fear Ajá, ok Entonces cuando caiga Me dan un kit ¿No? En teoría Y mi kit Ataco que mi kit Y me dice Ah, what the fuck Parece un forno Parece un forno Ah, sí Un malito forno Ah, y hay cofres No, no es cofres Es un forno No, no Está Me... Me morí Pero, ¿cómo le lanzan el kit? O sea, barra kit Y, a ver Dejame The bombshells Scout Soldier Eh, ok Select this Ah, ya me dan Esto Ah, es una mina Ay, como mola Ah, ¿qué pasó chaval? Chaval 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 Madre mía Chaval Se me murió Pero ve Pero ve Pero ve Pero ve Pero ve Me morí de caída Oye, está bueno el forno Este forno Ahí barato Ah, sí Le quito vida Si Francesco Virgolini Se quedó Y Ataca Paga Me lo No, eh Me lo maté, ¿no? En teoría Sí En teoría sí me lo maté Pa Tu mapa Tu mapa Tu mapa Tu mapa Più 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 Ah, ok Se recarga Semi auto Semi auto Yo creo que auto Me morí No La mitad de la vida Me la quede Ay, fal Madre mía Ay, me voy a curar Con estas Teletro Lo que sea Como Guau Ya Y ahora hay que esperar En lo que viene alguien Y después Me lo funo Se puede hacer parkour aquí Fiu Efectivamente Se puede hacer parkour Entre techos Ahora si me siento parkourño Momento parkour No hay una tabla Había una tabla Me salvé Por alguna razón Ahora si se viene la quib Ok Ah, bueno Me va fresco Tío Me va fresquísimo Y estos Que son Ah Si la especia No pasa nada Malo No Par Parkour Puro Piu Me caigo Me caigo Me caigo Piu Piu Donde están Los Y los Enemigos Donde están No está La gente No está La gente Piu 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 Van a afinar ¿verdad? ¿Que es otro skill? No se que es eso milterki Cycle por doscientos mil Yo que se que es esto Y si es semi, yo que se que... No, 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 no Medikit, medikit Ah, y así te curas Ya tengo un... Ah, con razón, eh Pew, pew, pew Y si tiene balas No puedo morir No No puedo hacer esto Pa, pa pa, pa pa, Acae hay que enfune Chiña va a escuchar al real Pa, pa, pa pa, pa Pa, pa pa, pa pa, pa No usar a cabre loco Medikits Nice Monta Monta el enemigo Monta el vato Monta el vato Tal vato Sigue dando Toma pa Toma pa No, da duro Me lo elimine Me lo mate Y el loot ¿Dónde está el loot? Alguien que me explique ¿Dónde está el loot? El loot Au Piu 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 Se me acaban Ah, recargas también Tiene 18 y 17 Ok Con cualquier snipero me muero Me dan con un sniper Oye, me voy a morir de caída Para ver si me puedo enfrentar a alguien en los techos En la casa Piu paun El de como caer De como morir de caída Épicamente No me muero Porque quien sabe Nome Mi mangiaron Oh, dios Dio Auto Fiii Y me soba Y me soba Y para chute Para chute Contala Contalmente ¿Y esto? Ah, es una granada Es una maldita granada Piuuu Me morí de caída En serio No me lo Te fue lanzar una granada Ah, está bueno Está bueno Está bueno El servidor Planto una granadita Una granadeta Plantan los enemigos Lo pongo en auto Está automática Enemies pirate Enemies pirate ¿Dónde están los enemigos? Oh, perdón No me voy a morir de caída No, no me caí de caída No me caí de caída No me voy a morir de caída Piuuu Y me dañan Kills 2 Kills 2 No me voy a cargar No me voy a cargar A ver Con R Con Y No sé Con saldo Con clic derecho Disparo Con clic izquierdo Dónde está la gente ¿Dónde está la gente? Dónde está la gente Dónde está la gente No sé si he puesto la música en serio. ¡Planto granada! ¡Ah! ¡Es una cura! ¡Pain Kills! También cura. ¡Ah! ¡Son puras curines! ¡Ahorita me mato el lleno! ¡Piu! ¡Me mato! ¡Que si hay gente pero no se ve! ¡Piu! ¡No! ¡Piu! ¡Piu! ¡No está el tipo! ¡Uy! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Piu! 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 ¡No! ¡Me vienen por atrás! ¡Me curo! ¡Está bueno! ¡No! ¡Me baja la vida! ¡Piu! 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 ya sé dónde está él no sabe dónde vive madre y y y Está por acá eh, está por acá Está bueno eh El server está bueno Está muy bueno Es mi auto Uy, hay uno que tiene Uy, ahí viene Me viene, me viene, me viene Uy, viene, 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 viene Viene el vato Uy, viene, 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 viene Pa, cae, 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 cae Recuerdo el parachute Pa Para chute, solito, mano No Unta bebé Unta bebé Unta bebé Unta bebé Y si me lanzo así Quien sabe que va a pasar No me lanzo, me consume Más Yure Pam, pa, 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 pa Creo que con GES Sniperas No me están dando Me están disparando Uy 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 Pa 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 Toma pa No No me están disparando ¿Quién sabe donde? No WTF ¿Y donde me mataron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Equipado pa la guerra Esperando a Himi Estoy esperando a Himi Uy ahí hay uno Pa Piun Pa Gua Unta 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 No me está disparando por atrás ¿Verdad? Me está disparando por atrás ¿Verdad? Su madre Su madre Su madre No me mata Me mata Me mata Me mata Me matan Es que soy demasiado Nob Con esta música Con esta música No min Lle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Y por qué tengo uno de comida? No me digas que es un conisto de poca comida. Uy, que... Que traigar esto es para... No, no, no. No puedo. O... Voy a hacer la que la comunidad hizo. Vamos a... Vamos a... Está lloviendo por alguna razón. Y acá están todas las cosas. Que ha hecho la community manager. Voy a hacer... Voy a hacer todos los mapas de parkour que se puedan. Checkpoints. Bueno... Ya sé, ya sé, ya sé. Que me deje de entrar el juego. Es que tengo que hacer. Es que tengo que hacer. No me deje de encontrar el botón oculto. Tengo que usar... MiQ, eh. MiQ, eh. No sé qué hace. Eh... Hola. A mí hay un botón. Ah, ya habré esto. Me sirve. No. Es que aquí... Si en mi IQ tengo. Acá no deja. Estarar a las fuerzas a la casa. Aguantamos. No de modificar. Porque hay gente que se va a morir de pila. Por un ataque pila. Aguantamos. Ajá. Entonces tengo que saltar aquí. Saltar acá. Saltar acá. Saltar acá. No. Uy no. Uy no. No me digas que existo. No. Está re difícil. Tengo miedo. No me va. No. Está difícil. Demasiado difícil. Nada más. Ahí está, nube. Ya me había salido. Y ya está. Ya casi, nube. Y yo no puedo. Y tú ves, porque necesito más y cubo. ¿Parchivur? Está difícil, está difícil. Y son los niveles más fáciles. No, eso tiene copyright. No, eso tiene copyright. Casi ponga. Estos son los niveles más difíciles. Estos ni de broma me los paso No, no, esto es ni difícil No, cerra la música Acá está No way Brain Humming Hay mucho lago Uy, este de mainco ¿Qué dice? Balú de mainco polar view Buena la descripción Ah, por fin el parkour A ver si no me van a ir ¿Qué es lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? La madre ya me deja del nido Re bien Ah es que es acá La madre ya me deja del nido No puedo caer eh, la vuelvo a regar porque tengo que hacer otra vez el parkour Si tienes que enganchar ahí ya vi el truco Si te tienes que enganchar tienes que saltar eh Si un bunnyhop Bunnyhop Uy esta difícil eh Un bunnyhop A ver cuantos FPS Le voy a dejar el renderizado a 10 Whataf Whataf Amigo Ah es que lo tenia Ah es que lo tenia Ah con razón Uy no eh Se nota cuando Se nota es que lo tenia a 20 FPS Osea lo tenia aquí a 20 Mira acá Así No 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 Lo tenia ahí No Si y lo tenia así mira a 20 a 20 Claro Así no se puede jugar Es como Ahorita me mando como a 200 FPS Vamos a subir un poquito Como ven pues sigue yendo a la misma En los mismos FPS Luego luego si nota Lo voy a poner al máximo que son 30 chunks Y miren me corre fresco mi pan ahí Me corre a unos cuantos FPS pero me gusta mas Me caigo otra vez Refresco el pan a todo el Minecraft Es que uff Pero le voy a poner Ah ven ahí Ahí está para amar Casi Uff es que casi no se nota eh Casi no se nota eh Casi no se nota el A Si Me corre bien fresco Me corre bien fresco Vamonos 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 Se nota eh Se nota cuando bajan Cuando suben los FPS De hecho lo puedo poner a 200 Si para que No se nota Que me pone en el chat Hola Felipe Vas a ver si eres nuevo Suscríbete Si no pues Actúa la campanita Para que te lleguen las notificaciones De cuando estoy streameando Me va bien fresco el Minecraft O tal vez ustedes no los ven por el stream Pero me va bien Osea me va A 100 Se ve Ahorita me va como A 120 A 150 No Me la rigue Ma Si Le La 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 Ah ya vi Donde tengo Tengo que llegar Ah ya se Sin shiftear Me la juego y me dio sin shiftear No, si shiftear No, si shiftear No, me gai A fuerzas, tío No, me digas que hay lava ahora Laberinto de lava, guata No me tengo que comer Ah, pero puedo hacer esto 100.000 de IQ No, me volví a caer No, estoy muerto No, me morí Y ahora lo tengo que volver a hacer Lo tengo que volver a hacer No, me voy a tener que volver a hacer Desde cero Está difícil Es que está difícil Parkour No sé que les pase a estos A esta gente Que lo hace bien hardcore Foro Acá es buen hijo Acá es buen hijo No hay otra manera para subir Yo pensé que había otra manera Ah ya vi la manera Era más fácil de lo que yo pensé Bueno gente como no veo nadie en el stream ya Ya todos se fueron No se que les haya pasado Yo creo que voy a dejar Este stream por acá Haciendo parkour Acá voy a dejar el stream de hoy Ya sé que ha sido muy muy corto Con los que termino haciendo Ah puedes volver a subir Ah Bueno Mañana me completo el parkour Me lo termino de completar Con los mismos FPS Así que bueno gente Hasta acá lo vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho Este directo Uy no me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer Y bueno chicos Hasta acá el directo de hoy Ya sé que lo grabé Cuando empecé a streamear más tarde Pues me fui Me fui Y apenas regresé Bueno mañana y día domingo También se viene stream Haciendo parkour O tal vez jugando plantas No se Yo creo que plantas Así que bueno gente Espero que les haya gustado el stream Déjame un like Suscríbanse Te puedo recomendar algo Que 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 Dímelo Antes de que vaya Dímelo Ah de Puyol Saludos Puyol Pasa chaval No No Casio el bonijop Acá es pasarte Lo de una ¿Eh? ¿Qué me quiere recomendar? ¿Qué me quiere recomendar? Antes de que me vaya Para ver Ah ya vi Ya vi Que Tengo casi Dímelo Antes de que me vaya Porque ya casi me voy No te conviene Poner el directo A 1080 Perdés Pierdes Muchos FPS 720 Lo mejor Sí Bueno Es que Depende de Es que los FPS Por ejemplo Es que ahorita Lo pongo a 1080 No lo pongo a 1080 Creo Ahorita lo tengo a 720 veinte no lo tengo así a mil y cacho yo siempre lo grabé a 720 a mí no me va la bueno gente hora de poner el chat en vivo ya y sube la música y y y y y No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no